El candidato Jaime Herrera por el Partido Liberal realizó una rueda de prensa donde oficializó su inscripción a la alcaldía de Carepa. En rueda de prensa esto dijo para los micrófonos de RTC Noticias. Ya nos registramos en la plataforma como candidato a la alcaldía del municipio de Carepa y tenemos el respaldo del Partido Liberal, Partido de la ASI, el Nuevo Liberalismo, el Maíz y Gente en Movimiento. Un grupo de partidos que han depositado su confianza en nosotros, en este gran equipo y que vamos a trabajar para que podamos hacer un proceso de campaña honesto, transparente, sin ataques, simplemente mostrando nuestras propuestas, las cuales hemos construido con la comunidad, hemos recorrido varios barrios, veredas, hemos hablado con los líderes y con base en eso hemos construido un gran proyecto de gobierno que más adelante cuando lleguemos a la alcaldía se va a convertir en nuestro programa de desarrollo, nuestro plan de desarrollo. Nosotros tenemos que hacer campañas transparentes, campañas donde se abra el debate, el debate sobre las ideas, sobre lo que queremos para el municipio, cuál es la capacidad, cuál es nuestro equipo. Yo puedo decirle a la comunidad tranquilamente, tenemos 20 años de experiencia en lo público, hemos venido trabajando este proyecto político durante ocho años, hemos crecido, tenemos reconocimiento, conocemos el municipio, conocemos sus necesidades, conocemos su gente y vamos a trabajar para traerle desarrollo. Gracias por ver eso y Gracias por ver el video